Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Creo que estamos ya todos para poder empezar. Soy Alfonso, director ejecutivo de la European Social Network. Antes de continuar, asegurarme de que la interpretación funciona. ¿Es interpretación working? Bien, bien. Tenemos interpretación al español, al euskera y al inglés. Bueno, como os decía, soy Alfonso, director ejecutivo de la European Social Network, que es la European Social Network, es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales. No sé si oye un ruido, yo no sé si quizás ahora mejor. ¿Mejor ahora? Vale, vale. Bueno, como os decía, represento a la IESN, la European Social Network, que es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales, con 150 organizaciones miembros de 35 países diferentes. Y, efectivamente, la Diputación de Quipuzcoa es uno de los socios. Y, bueno, es un placer, la verdad, el tener la oportunidad de participar con la Diputación en esta iniciativa y apoyarles en la creación de su estrategia de aquí a 2030, con un especial foco en todo lo que tiene que ver con los estados del bienestar y con la redefinición del nuevo modelo de cuidados. Y eso es lo que nos compete hoy aquí, ¿no?, esta mañana. Creo que la presentación no se ve, si podemos poner la presentación. Porque lo primero que me gustaría hacer es... Ahí estamos, ahora sí. Pues, como os decía, el objetivo de esta mañana es analizar el futuro de los estados del bienestar y, en concreto, construir o tratar de construir conjuntamente o abordar ese nuevo modelo de cuidados dentro de los estados del bienestar. Me gustaría introduciros a las personas que componen este panel, que son Libby Fransen, que es antigua directora de Política Social de la Comisión Europea. A Libby a mí nos une una relación de unos años, porque efectivamente hemos venido trabajando dentro, cuando Libby estaba en la Comisión, y para nosotros, y en distintos proyectos. Y la verdad es que ha sido una relación muy fructífera a lo largo de los años. Por eso, pensé, cuando desde la Diputación, la diputada Maite, el director Carlos, Belén, Javier y demás, nos propusieron poner este panel en marcha, pensé que efectivamente Libby nos podría traer esa visión un poco más amplia, sobre todo a raíz de toda la labor que ha venido desempeñando a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, pero también en todo lo que tiene que ver con las políticas de salud. Adelina Comas es, bueno, trabaja en el, sí, es una investigadora de la London School of Economics, y nos hemos conocido, pues precisamente también a nivel de la Unión Europea, cuando hemos participado en distintas reuniones para un poco tratar de apoyar a la Comisión, de alguna forma u otra, en la creación de las diferentes estrategias a nivel de bienestar social. Y efectivamente Adelina nos trae ese punto de vista, por un lado la parte de economía, por otro la parte de todo lo que Adelina ha venido trabajando en el Alzheimer, demencia, y también nos va a hablar, hoy vamos a abordar bastante la teoría del cambio. Ya eso veremos la definición después. Francesc Torralba nos trae la visión de la ética. Francesc, bueno, pues estuve investigando un poco, desde nuestro punto de vista, la ética es esencial para abordar ese nuevo modelo de cuidados. Estuvimos investigando un poco, desde luego hay otros referentes, también Victoria Kams, pero efectivamente con Francesc, a raíz del congreso de hace dos años, en el que tratamos de analizar un poco el nuevo modelo de cuidados, me puse en contacto con Francesc para ver un poco cómo nos podía ayudar a redefinir el papel de la ética en el modelo de cuidados, y de ahí que Francesc esté hoy también con nosotros. Y por último, Victoria Stein, que antes estaba trabajando con la International Foundation for Integrated Care, y efectivamente, bueno, has trabajado con la OMS, en fin, una serie de labores ahí, sobre todo lo que tiene que ver con la integración, por un lado, de los sistemas de salud, y también de los sistemas sociosanitarios. Y sin duda alguna pensé que sería muy interesante traer también esa perspectiva en todo lo que tiene que ver con la redefinición del modelo de cuidados. Eso era para introduciros un poco la razón por la que estamos aquí, es decir, que no estamos aquí por venir un grupo, sino que tenemos una razón de ser, y cada uno de nosotros vamos a tratar de aportaros nuestro punto de vista y también un punto de vista conjunto, que es de lo que yo me voy a encargar como el coordinador del grupo y la persona de referencia que está en contacto con la diputación. Bueno, vayamos a empezar. La presentación la voy a hacer entre inglés y español para precisamente dotarnos de ese carácter internacional al Congreso. Bueno, ahora quisiera hablar en inglés para explicarles cómo o en qué hemos estado trabajando en los últimos meses. Hemos estado trabajando con la diputación para analizar principalmente dos documentos. El primer documento es el libro blanco sobre la transformación de políticas en general y sobre todo la transformación específicamente de los cuidados y del bienestar social. y otro documento que habla sobre una propuesta para la evaluación en calidad, de calidad de los servicios sociales y la atención y los cuidados. Nosotros creemos firmemente que este libro blanco nos ofrece unos cimentos sólidos sobre los que construir. También creemos que necesitamos una dirección acerca de cuál va a ser el objetivo principal de todos estos ejercicios. Y creemos que hay varios elementos a esto conforme vamos progresando. En primer lugar, y vamos a hacer lo mismo con la presentación de LIFE, queremos que este ejercicio se ubique dentro de un marco más amplio de la transformación del bienestar social para el siglo XXI. Y así es importante hablar de dos conceptos clave. En primer lugar, la protección social y en segundo lugar, la inversión social. Y para que queden claros, tenemos que examinar estos dos conceptos y dar a ambos conceptos una definición precisa. Tenemos que mirar la interrelación entre las intervenciones diseñadas para reducir las vulnerabilidades sociales y económicas y tenemos que también examinar aquellas funciones que fortalecen las capacidades y conocimientos de las personas para evitar que los problemas ocurren dentro de lo posible. Sabemos que no es siempre posible la prevención y por eso es esencial cuando hablamos de la transformación del bienestar social, pero tenemos que examinar la relación entre ambos conceptos, la inversión social y la protección social. Ambos conceptos realmente son unidos. Sé que cuando miramos la investigación, hay unos investigadores que solo se centran en la inversión social o la protección social desde la perspectiva práctica. Si miramos cómo LIBE ha promocionado la inversión social dentro de la Comisión como una manera de responder ante la crisis en un momento, por ejemplo, en los años 2010, 2011 y 2012, y las políticas de austeridad, pero lo cierto es que los servicios sociales tienen un papel clave, que son una red de protección. Ayer Maite se refirió a tres desafíos a la vez. Podríamos volver a hablar de esos desafíos, pero yo voy a hablar únicamente de uno de ellos. Y lo hago porque siempre es bueno mirar cifras cuando preparamos una presentación para realmente centrarnos en la presentación, para que nos sigáis bien. Pero ahí tenemos una cifra que es bastante llamativa. Y os voy a mostrar otra cifra también. En 2017, porque aquí estamos hablando de Guipúzcoa, pero tenemos que mirar el contexto más amplio, el País Vasco y España. En 2017 había 12.000 personas con más de 100 años. Con esa tendencia, para el año 2066 habrá 222.000 personas mayores de 100 años. Esto es un aumento de 1.850%, un aumento increíble. ¿Y cómo responde el bienestar social ante esta situación? Sin invertir en servicios sociales, en cuidados sociales para proteger a esas personas. Porque vemos que las personas viven más tiempo, pero tienen unas enfermedades crónicas más difíciles. Y tenemos que adaptar nuestro sistema de protección social a esta nueva realidad. ¿Eso se considera normalmente de forma informal en la familia o a través de un modelo de cuidados en una residencia, el modelo residencial? Aquí vemos las cifras de las plazas, por así decir, en distintas residencias en España. Aquí vemos que hay alrededor de 2,9 millones de personas mayores de 85 años y una lista de espera de 210.000 personas. Si seguimos con este ritmo, para el año 2030 habrá 3,5 millones de personas mayores de 85 años, más o menos la misma lista de espera y necesitaremos 478.000 plazas. O sea, 93.000 en 9 años, 10.400 por año o casi 900 plazas por mes. Es imposible afrontar esa demanda. Tenemos que mirar un modelo de cuidados diferente. Tenemos que organizar eso dentro de un contexto más amplio de la protección social. Volviendo de nuevo a la situación más amplia, si la transformación del bienestar social es el paraguas para este modelo de transformación, esa transformación tiene que desarrollarse aún más para responder ante las nuevas necesidades. Tenemos que empezar ofreciendo información sobre dónde se encuentra la provincia de Guipúzcoa dentro de unos indicadores más amplios a través de ese gráfico. Aquí vemos el ejemplo de España porque son cifras nacionales. Y aquí se compara España con países vecinos en la región mediterránea con respecto al gasto en pensiones, atención sanitaria, discapacidades, la lucha contra la exclusión social, el desempleo, el apoyo a la familia o la vivienda en comparación con las cifras del PIB y el gasto del PIB. Si este es el marco más amplio, cuando miramos hacia el futuro, lo que hemos propuesto ante nuestros compañeros en la Diputación es que sería útil saber cuál es la cobertura y la intensidad de los cuidados. Ayer en la sesión de la tarde hablamos de la calidad en los cuidados. Cuando miramos la calidad como un concepto más amplio, eso lo tenemos que dividir en tres elementos principales que tienen que ver con el acceso, la cobertura y la intensidad. Tenemos que saber estos conceptos en relación con la atención a la infancia, la atención a largo plazo, porque tenemos que saber que estos cuidados para menores y para mayores existen para todos, pero ¿cuánto cuesta? Ayer hablamos de la financiación como otro de los desafíos y está relacionado, por supuesto, con la sostenibilidad. En segundo lugar, el objetivo principal debería tener también un proceso de cambio. Hablaremos del proceso de cambio dentro de poco. Un proceso de cambio en el que la atención social es con buena cobertura, muy personalizado y con opciones y que puede existir también en el hogar. Todos estamos de acuerdo que este nuevo modelo, como han dicho nuestros compañeros ayer, tiene que ser un modelo integrado y centrado en la persona. Pero cuando se habla de la integración, sería útil aclarar qué tipo de integración quiere nuestro modelo, porque nosotros sí creemos que este ejercicio quiere decir la integración de cuidados sociales y sanitarios, pero ¿qué queremos decir con la atención o los cuidados integrados? Pero en ese sistema personalizado es importante subrayar la existencia de una ventanilla única que coordina los servicios y centrado en la persona. Es importante también, y de eso hemos hablado ayer, pensar en quiénes son los públicos objetivos de esta atención social, de esos cuidados sociales, o dicha de otra manera. Sabemos si los servicios llegan a las personas que necesitan dichos servicios y sabemos cuánto cuestan. Antes de pasar a las siguientes presentaciones, voy a ofrecerles una idea de cómo hemos evaluado los dos documentos que hemos visto, que son los dos documentos que nos dieron los colegas de Diputación. El primer documento es el libro blanco sobre el futuro de los cuidados y nosotros creemos que es un documento bien estructurado que incluye una serie de propuestas inteligentes y es un buen punto de partida, sobre todo porque resume los resultados del Think Tank y todas las sesiones de brainstorming que se han organizado durante los últimos años. Desde nuestra perspectiva, pensamos que estas sesiones no intentaban analizar tanto la situación actual y co-crear un nuevo modelo. Eso vendrá después, porque nosotros pensamos que los siguientes pasos deberían ser la creación de un análisis crítico del modelo actual y la situación actual, lo que debería cambiarse dentro del modelo existente y dentro de las competencias, porque los servicios sociales no pueden hacer todo. Tenemos que saber cuáles son las competencias de los servicios sociales y intentar también relacionarnos con aquellas áreas que también tienen otras competencias. Y luego el cómo y el quién involucrar para tener este enfoque coordinado, que es esencial si realmente queremos lograr la atención y los cuidados centrados en la persona. Sería también útil si los documentos ofreciesen un análisis del modelo actual de cuidados. Ayer hablamos del modelo de Pasaya. Y mi primera pregunta era, bien, vale, tenemos un nuevo modelo ya implementado en cinco municipios, pero ¿qué ocurre en los otros 84 municipios? ¿Y cuál era la situación anterior? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo está cambiando esta situación el bienestar de las personas para las que se ha puesto en marcha este enfoque? Es importante saber la calidad del cuidado y el bienestar de la persona para la que se ha diseñado este proyecto. ¿Cuáles son las estructuras administrativas que afectan al alcance de esas reformas que pueden emprenderse dentro del territorio de Guipúzcoa? Y para eso sería útil quizá tener un enfoque basado en la teoría del cambio. Para saber cuáles son los objetivos principales del cambio, cuáles son los escenarios que seleccionamos para efectuar este cambio, cuál es el proceso necesario para pasar del punto A al punto B y qué necesitamos para llegar a nuestro objetivo dentro de un tiempo determinado y dentro de un presupuesto determinado. Así que tenemos que identificar claramente el punto A y el punto B, dónde estamos y dónde queremos estar y los métodos para llegar a dónde queremos estar. El segundo documento era el sistema territorial para la homologación y acreditación. Es también un buen punto de partida porque nos ofrece varias ideas para este marco de evaluación, de cuidados y atención. Y está muy bien porque vemos las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los centros residenciales y también para los que han permanecido en sus hogares. Creemos que en el futuro el documento necesita ser más claro. Tenemos que saber cómo se va a desarrollar este marco para evaluar la calidad. A la hora de desarrollar un marco tenemos que saber si estamos evaluando el sistema de servicios sociales o si es un marco para evaluar la especificidad de algunas intervenciones determinadas. Estamos mirando el sistema, estamos decidiendo si hay equidad, inclusión, cobertura, algo que hemos tratado en la transparencia anterior. Estamos hablando del alcance a las personas que necesitan los cuidados. Algo que no queda claro. Nos parece que eso falta en el documento. Queremos saber si el documento evalúa el sistema o las intervenciones específicas. Y mirando las intervenciones individuales, pensamos que el documento principalmente se centra en el proceso, indicadores de proceso, que son buenos, pero sobre todo cuando hablamos de la homologación de los prevedores o la autorización de los programas, pensamos que ya que queremos un sistema centrado en la persona, necesitamos indicadores centrados en la persona para medir esos resultados, para tener coherencia con la visión de que los cuidados son centrados en la persona. Ambos tipos de evaluación tienen que indicar cuál es el propósito. El propósito es hacer un seguimiento, acompañar a los proveedores, resolver problemas. y cómo se van a utilizar los resultados, cómo se van a comunicar los resultados al público en general, a los proveedores o a las personas que simplemente quieren leer el informe. Y cómo se va a retroalimentar toda esa información hacia el sistema en sí. Es importante para fortalecer las conexiones entre el libro blanco y cualquier otro producto que podría crearse. Porque el libro blanco es el marco y luego hay manuales, guías que son como subproductos de este libro blanco. Es importante también que las palancas y las recomendaciones identificadas están alineadas con nuestros retos. Y es también importante tener la involucración y el empoderamiento de las personas usuarias de los servicios también de las organizaciones sociales y de los trabajadores en estos servicios que son los que efectúen este cambio. Y ahora quisiera pasar la palabra a Liva que nos va a dar una especie de, pues una imagen más amplia del futuro de los estados de bienestar. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este nuevo proceso, en este nuevo proceso que llevamos explicando desde ayer y también el estudio de la documentación. Creo que lo que nos acaba de presentar Alfonso es algo que compartimos todos y todas los aquí presentes. Voy a tratar de centrarme en un elemento en concreto y eso es lo que iremos haciendo sucesivamente. Y el elemento en el que yo desearía centrarme es en tratar de situar este ejercicio dentro de un marco de bienestar, de transformación del bienestar social. Porque cuando presentan su documento se nos habla de una transformación social, ¿verdad? Y la verdad es que yo quería aprender, saber más y más. Y la verdad es que me han faltado datos, datos específicos referentes a Guipúzcoa y al País Vasco para así poder, para poder testarlo y comprobarlo dentro de este marco de lo que utilizamos normalmente, de lo que estamos acostumbrados a utilizar en la Comisión Europea. Y sí, dentro de la Comisión, el aspecto referente a la gobernanza es esencial. Se trata de poder juzgar y evaluar qué debería llevarse a cabo y cuáles deberían ser las recomendaciones. Y esa ha sido una pugna que hemos tenido entre Alfonso y yo misma en muchas ocasiones, cuando la Comisión muchas veces simplemente propugnaba medidas de autoridad después de la crisis financiera. Claro, ese era el modelo que se utilizó, ¿verdad? Y nosotros quisimos ir más allá. Quisimos también defender las políticas sociales para que se considerasen como una inversión y no como un coste exclusivamente. No puedo entrar en detalle al respecto ahora, pero de nuevo, tenía hambre. Quería más información en ese sentido. Hubiese necesitado más información para ser capaces de colocar lo que ustedes están queriendo llevar a cabo en ese contexto más amplio. Porque cuando hablamos de la transformación que está sucediendo ahora mismo en algunos países, está teniendo lugar en algunos países más rápidamente que en otros. Pero es una transformación necesaria. Los estados del bienestar y el bienestar se ha ido desarrollando a partir de programas separados, ¿verdad? Había un problema y se desarrollaba un programa para abordarlo. Y hemos visto que en algunos países, en la mayor parte de ellos, sigue siendo así. Se siguen diseñando programas por parte de diferentes instituciones para resolver un problema sin que haya una vinculación real. Y el sistema hasta ahora ha sido bastante fragmentado. Como dije ayer, estoy convencida de que la transformación del estado del bienestar es algo crítico, esencial y debería ser algo de lo que nos orgullezcamos, de lo que estemos orgullosos. Alfonso nos ha mostrado una imagen que nos mostraba datos demográficos. Y no solamente es importante cuando hablamos de los cuidados a largo plazo, también es importante desde el punto de vista de la financiación de los sistemas. Es importante para la sostenibilidad. Nuestro sistema se financia en base a la población activa, productiva, que realiza una contribución y de ahí es donde viene la financiación para las políticas sociales. Y cuanto menor sea ese grupo, claro, y cuanto mayor sea el número de personas no productivas, más dificultades tendremos en nuestros programas a la hora de poder financiar el sistema. Por consiguiente, es muy importante. Alfonso ya lo ha dicho. Un sistema social bien diseñado tiene que combinar tres objetivos. Bueno, él ha hablado de dos. Yo añadiría, además, la estabilización, ese objetivo, porque necesitamos la estabilización también. Y eso ha demostrado cómo funciona, ¿verdad?, durante la crisis del COVID-19. Se trata de algo que, como dije ayer, es muy importante. Tenemos que tratar de ver las políticas sociales y la transformación del bienestar social. Sí. Y nosotros hemos dividido todas esas políticas y programas en una serie de flujos. No puedo hablar de ello en detalle, pero si les interesa, podemos compartir con ustedes diferentes publicaciones. Sí. Por un lado, la inversión, la inversión pura, el capital humano, las habilidades, incluso, por ejemplo, los cuidados de la infancia. El flujo sería, por ejemplo, la promoción de la participación de las mujeres en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la amortiguación, la protección, por así decirlo. Es decir, la seguridad social, salarios mínimos, etcétera, etcétera. Y si analizamos las diferentes gráficas, por ejemplo, una de ellas, ya nos las ha mostrado Alfonso, vemos, por ejemplo, el gasto. El gasto en políticas sociales en los diferentes países. Y me hubiese gustado poderlo mostrar para la provincia, para la región, pero carecía de esa información. Sé que, claro, no podemos hablar en términos del Estado o de España. España tiene un comportamiento un poco diferente con respecto a otros países y a otras regiones. Bueno, tenemos gráficas para la totalidad de los países y estados europeos y algunos de los países nórdicos también tienen datos muy diferentes respecto al sur. Es interesante ver estas gráficas. Aprendemos mucho y conocemos así mejor cómo están teniendo lugar esas transformaciones y qué tipo de impacto están teniendo en términos del gasto. Y eso explica el gasto también en base a las limitaciones de financiación que tenemos. Me parece interesante ver cómo el 50% del presupuesto de ustedes, Maite hablaba de ello ayer, se dedica a las políticas sociales. Espero que puedan mantenerlo así ese 50%. Es un índice muy, muy alto, un porcentaje muy elevado. Para poderlo mantener, mantenerlo, para ello también es muy importante conocer la financiación, ¿verdad? El sistema de financiación y es importante saber hasta qué punto son efectivas las intervenciones porque a veces podemos ser más eficientes y eficaces si aplicamos pequeñas modificaciones. Por eso elaboramos este tipo de gráficas para las diferentes regiones. Aquí vemos una gráfica elaborada, no creo que la pueden ver bien, pero es para Dinamarca, Francia e Italia, si no me equivoco. Yo tampoco lo puedo ver desde aquí. La verdad es que estoy un poquito lejos de la pantalla. Bien. esto estuvo en el origen de una investigación que llevamos a cabo para comparar cómo disminuir la pobreza infantil porque, claro, es una variante intergeneracional muy importante que tenemos que resolver gracias a nuestras políticas sociales. Algunos países están obteniendo resultados mejores que otros en ese sentido. Y comparamos Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos y vimos que los servicios para la infancia son más eficaces en algunas regiones que en otras. Los servicios para la infancia son más eficaces y promovemos además la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y en Bélgica no existía esa promoción y por consiguiente el resultado es que no tuvieron impacto en la reducción de la pobreza infantil. mientras que si sí que hubiese habido esa promoción del acceso de las mujeres el mercado laboral hubiesen tenido más éxito. Lo que quiero decir es que los indicadores que utilizamos para considerar el impacto son muy importantes pero tenemos que ser conscientes de que no existe una relación de causa y efecto lineal. Puede que tengamos más impacto a la hora de aliviar la pobreza de los niños si lo que hacemos es propiciar el acceso de las madres o de las mujeres al mercado laboral. Por ello y por eso también preguntaba ayer ¿qué tipo de impacto qué tipo de indicadores de impacto y de resultados son los que estamos utilizando? Estoy a punto de finalizar pero aquí simplemente desearía mostrar que el mayor aumento en Europa en lo que respecta al gasto en políticas sociales y programas es la inversión en cuidados o en atención a largo plazo. este es un estudio que acaba de publicarse por el Comité Social el mayor aumento en cuanto al gasto el mayor aumento también en cuanto a mano de obra por consiguiente representa también una oportunidad el 90% de la mano de obra en este sector de los cuidados a largo plazo además es una mano de obra femenina son mujeres y lo que podemos ver en el círculo es lo siguiente y es que el motivo por el cual bueno no veo exactamente las cifras el motivo por el cual muchas veces no se asiste al cuidado residencial es porque la población carece del dinero para financiarlo por consiguiente este es un informe muy útil puesto que es exactamente lo que están tratando de llevar ustedes a cabo pero aquí sí que les aliento a estudiar este informe y para finalizar quisiera decir que me ha impresionado su pasión en la innovación social muchísimo me desearía que la innovación social también se centre en la reforma del sistema social de bienestar social he compartido esta imagen ya con ustedes pero no puedo hablar de ella en detalle creo que Javier habló de ello ayer y es que desearían tener un fondo para innovación social y creo que eso es una muy buena idea tener ese fondo para innovación social pero creo yo que hay una dificultad y es que todos los programas si tenemos una financiación separada para cada programa eso me parece que es un problema porque yo creo que necesitamos poderlo integrar en el sistema lo que quiero decir es que ese fondo para la innovación me parece muy importante para poder testar la experimentación sí pero la financiación real debería venir del mismo sistema si queremos que sea sostenible a largo plazo eso es todo muchas gracias muchas gracias Libre conceptos clave de transformación social desearía recordar un par de ideas sí al final por supuesto tendremos tiempo para plantear preguntas por parte del público ayer Maite también habló de ello sí ese 50% verdad de inversión que es importantísimo y aquí la cuestión es la siguiente datos los datos que acabamos de ver no parecen demostrar que todo esto vaya a cambiar sí y por supuesto creo que si estamos en una situación en la que necesitamos financiar todos estos aspectos bueno y de momento la situación parece ser próspera pero eso podría cambiar en el futuro y en cualquier caso tal y como decía Libre y me parecía además un enfoque interesante cuando hablaba de los datos cuando hablamos de la población productiva esa población productiva es la que financia el sistema verdad así que si esa población se va a reducir simplemente porque vamos a tener cada vez menos población productiva eso va a generar una situación en la que claro tendremos que enfrentarnos a ese cambio en el sistema son consideraciones importantes tenemos que pensar en ellas si se trata de pensar en las políticas dentro de esta transformación social son consideraciones que podemos desagregar del análisis bueno creo que son consideraciones muy importantes dentro de este análisis si estas consideraciones iniciales son muy importantes antes de avanzar por ejemplo y hablar de la teoría del cambio en los cuidados a largo plazo doy la palabra ahora a Adelina muchas gracias para cambiar un poco descansar las orejas los que estáis con los auriculares como economista tengo que meterme un poquito en esto de los porcentajes del PIB yo pasé los primeros 15 años de mi carrera haciendo proyecciones de cambio demográfico y el impacto que esto tendría en el gasto futuro y bastantes veces cuando publicábamos los resultados sobre todo en relación con demencia si lo recogía la prensa recogía que habría el tsunami demográfico que va a crear la bancarrota del estado del bienestar yo les quiero comentar que esto era sobre todo para Inglaterra lo que estábamos hablando es de pasar del 1% del PIB en gasto en servicios sociales al 1,5 yo no he visto ningún país que se vaya a la bancarrota por eso y es importante pensar que sí que es verdad que un porcentaje muy importante del PIB va en protección social pero es que el porcentaje que va para servicios sociales es bajísimo estamos hablando del 1 al 3% del PIB yo creo que con una población que envejeza es natural que estos servicios ocupen una parte más importante del gasto que se hace en protección social y voy a empiezo con esto para decir que sí que es verdad que tenemos que ser muy conscientes de que vamos a tener muchas más personas en situación de necesidad de servicios pero también es importante pensar en que esto es algo natural que el sistema se adapte y gastamos más en donde hay más necesidad vamos a tal vez gastar menos en otros aspectos que no van a crecer tanto y también es importante pensar que de hecho este sistema así como pensamos por ejemplo en los cuidados infantiles como algo que permiten que las mujeres se incorporen al mercado laboral pues también tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para promover el empleo de personas que igual dejan de trabajar para dar cuidados a sus padres sobre todo mujeres o a prevenir discapacidad o a veces ayudar a las personas a poder trabajar muchas veces una ayuda y adaptaciones que vienen de los servicios sociales van a permitir que una persona trabaje y quiero reforzar esto y para me gusta a mí ser optimista de pensar que ya sé que no hay para todos soy economista vengo siempre de que los recursos son limitados pero sí que podemos tenemos que adaptarnos a los nuevos y puede que tengamos que pensar de muy diferente en cuánto gastamos en pensiones y cuánto en servicios de cuidados vale pues me vuelvo a mi presentación y aquí os muestro una reflexión que últimamente he descubierto esto de los símbolos y de los dibujitos que hay en PowerPoint y me ha gustado mucho y os quería mostrar este contraste entre lo que yo veo como el círculo vicioso de cómo hemos estado encarando en muchos países y la verdad es que Puzco me parece una excepción cuando hablamos de cuidados hemos visto siempre como un gran problema y cuando hay un gran problema ¿qué haces? pues levantan las manos y ¿qué vamos a hacer? es muy difícil y eso lo interesa pues a las mujeres que dan cuidados y a las mujeres que suelen ser ancianas y a nadie más le interesa cuando llegan las elecciones esto es algo que no se ve como que va a ganar votos porque es algo que se ve como deprimente los políticos este señor que nos da la espalda no es caso de aquí de hoy que tenemos incluso la diputada en la sala pero hay una tendencia a dar la espalda a lo que se ve como problemas intratables y esto yo creo que genera y observamos que genera un círculo vicioso que también repercute en menor inversión en poner parches tiritas y luego esta sensación de que cuando hay una crisis como ahora con el COVID y que todo está fatal todo este nivel el sistema se derrumba y bueno no podemos decir que esto nos lleve a unos sistemas de los que podamos estar orgullosos y esto lo hice antes de empezar a leer vuestros documentos pero sí que creo que cuando hay una visión positiva imaginativa cuando hay energía cuando se lleva a mucha gente a pensar en este sector hay co-creación yo creo que esto se va a convertir en algo en que la población también va a valorar y va a valorar un programa político que creen que sea bueno pues para el sector de los cuidados vamos a tener a políticos mucho más interesados involucrados esto yo creo que nos va a llevar también a poder conseguir los recursos que se necesitan para poder tener un mejor sistema y espero que mejores y aquí está la señora contenta yo creo que espero que mejores resultados desde el punto de vista de las personas mejor calidad de vida mejor posibilidad de autonomía mejor todo lo que queremos conseguir en este sector y esto es una pequeña reflexión y quería pensar en lo interesante que es ver la energía que estáis poniendo aquí me parece que vuestro proceso tiene mucho más que ver con la segunda línea que la primera he dicho que iba a hablar de teoría del cambio ¿qué es la teoría del cambio? pues no es ninguna teoría utilizamos esta palabra pero no es lo que es se desarrolló sobre todo para programas de economía del desarrollo para ver cómo funcionaban y se estaban ayudando a conseguir los resultados que se interesaban y lo bueno es que es intentar entender como ha comentado antes Alfonso cómo y por qué un programa un cambio una política también consigue crear cambio y aquí es donde nosotros nos creamos como una teoría de cómo pasa eso es una herramienta como dijimos para conseguir cómo vamos a conseguir ese impacto y lo que es como un juego como digo vas a intentar desgranar toda una secuencia lógica de resultados intermedios que te van a permitir llegar al resultado final una cosa en común es que se puede hacer normalmente se hace con post-it con muchos post-its en paredes de colores y esto es una broma pero sí que es algo que es una forma de pensar y de colaborar muy participativa muy positiva y que es muy buena a la hora de generar consenso y generar también consenso y soporte alrededor de una visión bueno pues es una poca de broma pero la idea es esto que estamos aquí en una isla desierta queremos llegar a buscar al tesoro donde está el barco donde queremos ir y la teoría del cambio nos ayuda a pensar cómo vamos a llegar normalmente pues cómo se desarrolla pues hay una parte de preparación donde haces un análisis situacional donde tienes que tener muy claro como comentaba antes Liva cuáles son tus parámetros cómo es la situación de ahora cuáles son tus competencias qué es lo que puedes tú cambiar o no y cuáles son los datos que necesitas para entender la necesidad de cambio tienes también que identificar a quiénes son los actores que tienen que estar en la sala que quieren estar hablando para ayudar a entender cómo vas a solucionar el problema el análisis institucional normalmente te ayuda también a identificar los actores es importante hacer los dos de forma conjunta se pueden hacer también entrevistas para llegar a profundizar un poco más y cuando tienes esta análisis institucional que entiendes bien de dónde vienes es cuando luego vas al taller normalmente se hace y puede ser en persona lo hemos hecho también online y aquí lo que haces es primero normalmente empezamos con una identificación de retos que ayuda mucho a concentrar la mente luego hay que obtener un consenso sobre cuál es el impacto que queremos conseguir cuál es el mapa de resultados intermedios de los pasos talos podríamos también llamar que necesitamos completar para llegar al impacto nuevamente luego aquí se hace una pausa se construye en una pared o gráficamente este camino y luego puedes hablar otra vez con los participantes para desarrollar estrategias para ir consiguiendo que pase cada uno de estos pasos tienes que pensar cada paso cuáles son los supuestos cuáles son los recursos que hacen falta quién puede llevarlos a cabo cuáles son las barreras y vas desengranando todo esto para entender cómo de aquí puedes desarrollar estrategias y acciones que sean consistentes para llegar a este impacto que quieres lograr y de aquí luego un paso siguiente que es donde todo el tema de evaluación se denota es que identificas los indicadores que te van a permitir saber cómo estás avanzando hacia ese impacto a mí me gusta mucho llamarlo una hoja de ruta y creo que es algo que nos permite pensar en tema de cuidados donde queremos estar en 15 años y cuáles son los pasos que tenemos que hacer ahora dentro de 5 años dentro de 15 y cuáles son los pasos que dependen los unos de otros y cómo podemos estar seguros que los experimentos las actuaciones que estamos haciendo ahora nos van a llevar a ese camino y no van a ser pequeñas cosas que hacemos que luego no son consistentes con la dirección que queremos tener y una cosa que a mí me gusta mostrar es esta es en inglés se pone unas fórmulas matemáticas en el medio y luego hay un miraclo y aquí es la importancia de un taller bien hecho es intentar entender cuáles son cómo vamos a pasar de un sitio a otro cuáles son los retos cuáles son los supuestos quién tiene que estar y qué es lo que va a hacer que esto funcione o no os muestro y esto es una primicia que estamos haciendo en un proyecto que de hecho es un proyecto EASY financiado por la Unión Europea y estamos colaborando con la Fundación Matía para desarrollar un proyecto de teoría del cambio de cómo vamos a transformar el sistema de servicios del sistema de dependencia o de autonomía personal del Estado Español hicimos este ejercicio en Soria con un grupo de participantes de muchos áreas diferentes de personas que utilizan servicios cuidadores familiares y profesionales y bueno estamos en ello en el impacto en verde evidentemente es centrado en la persona y es que vamos a tener un sistema que hace que las personas puedan desarrollar su proyecto vital y vivir con la mayor calidad de vida posible que los cuidadores profesionales y familiares no sufren excesivas cargas y tienen una buena calidad de vida y de trabajo y de esto os vamos a contar más aún está ahora tenemos no sé como unos 500 post-its para analizar entonces aún no vamos a mostrar los resultados pero a eso llegaremos y aquí un poco una reflexión de ayer y bueno es pensar un poco aquí en Guipúzcoa donde estáis ahora para mí cuál sería el paso siguiente pues para mí sería ir a nivel local y hacer una reflexión en cada una de vuestras localidades poniendo a la persona en el centro que es lo que queréis y lo que habéis articulado también en el papel blanco y pensar pues cuál es su estado de salud cuáles son sus familiares sus recursos emocionales sociales que tienen cómo es su vivienda cuál es el soporte que puede ofrecer su comunidad cuál es cómo es el entorno es un entorno amigable para una persona que tal vez está envejeciendo o perdiendo capacidades cómo es el medio ambiente y entender un poco cómo analizar desde la perspectiva individual cómo está funcionando nuestro sistema y aquí lo que estamos pensando un poco es cómo desarrollar un análisis situacional que se basa en la experiencia de las personas cuando se encuentran con los servicios cuando intentan acceder y cuál es su trayectoria de los servicios cómo toda esa fragmentación institucional que comentaban antes mis compañeros afecta la experiencia de los individuos de aquí lo que podemos hacer es analizar esas experiencias esto se puede hacer de forma sistemática científica y luego co-crear con las personas que trabajan y que tienen posibilidades de cambiar el entorno y la situación de estas personas con esta co-creación lo que podemos hacer es diseñar intervenciones a nivel local teniendo en cuenta lo que ya tenemos lo que ya está funcionando bien y qué más podemos hacer y cómo por ejemplo se puede aprender de algunos de estos experimentos que están sucediendo en otras localidades qué se podría aportar qué es lo que no qué es lo que la situación es muy diferente porque tal vez estamos en un pueblo de montaña que el contexto es totalmente diferente y necesitamos tal vez merar otro pueblo de montaña que está en otra parte pues hacemos todo este aprendizaje y esto nos lleva a diseñar e implementar soluciones locales que podamos implementar ya no hablamos de pilotos ya estamos hablando del paso siguiente de cómo vamos a cambiar el sistema con la persona en el centro a nivel local esto tendríamos que evaluar cómo se está implementando cómo está funcionando y siempre teniendo a la persona y los resultados los outcomes para las personas como comentaba antes Alfonso también como la base de cómo evaluamos el sistema y aquí es cuando vamos ampliando a más gente y más gente y así es como acabamos con un sistema basado en la persona basado en el ecosistema local y que luego podemos decir que hemos llevado a Guipuzco entera y esto se me ha descompensado un poco y a partir de aquí es donde vamos mirando cómo a través del tiempo cómo este cambio que estamos generando a nivel local vamos monitorizando si es consistente con una hoja de ruta y cómo estamos consiguiendo o no los objetivos que nos hemos marcado y aquí paro por ahora muchas gracias Muchas gracias Adelina yo creo que es muy importante hacer referencia a pues efectivamente como decía Adelina desde el principio que efectivamente ese porcentaje del PIB que se destina a la protección social cuando luego analizamos lo que dentro de protección social va a los servicios sociales es muy minoritario precisamente esa transformación del sistema lo que nos puede dar lugar a una potencial redistribución de los recursos en las que precisamente los servicios sociales podrían verse beneficiados lo hemos visto en el caso de integrated care de la atención de los cuidados integrados donde precisamente a pesar de que muchas veces la parte social tenga bastante temor a ello precisamente lo que consiste es una redistribución de los recursos que repercutiría positivamente en la parte social entonces eso es una historia a tener muy en cuenta la parte de teoría del cambio que os queríamos poner de manifiesto es que precisamente al ver los documentos pensamos es que aquí en Quipuzcoa pues esto se podría beneficiar de una aplicación de una teoría del cambio o un planteamiento participativo similar porque creemos que podría precisamente ayudar a crear esa hoja de ruta establecer mejor los objetivos prioridades donde queremos estar de aquí a 10 o 15 años y establecer esa hoja de ruta que nos permita pues por ejemplo restablecer si efectivamente se van a redistribuir los recursos los servicios etcétera y en ese proceso también establecer sinergias con otros proyectos a lo mejor que posiblemente pudieran ayudar a retroalimentarse es decir lo que está haciendo el Quipuzcoa es genial pues precisamente a retroalimentar también aquellos que están que están haciendo cosas similares y ahora vamos a pasar a la parte de ética porque efectivamente la ética es un tema un tema esencial en todo lo que vemos en la transformación de los cuidados francés muchas gracias thank you very much buenos días Egunon bien mi perspectiva no solo profesional sino incluso vocacional tiene que ver como introducir la ética en las organizaciones en las administraciones en las compañías este es un tema que a veces parece imposible y que los que nos dedicamos a la ética nos reducimos a hacer presentaciones en el aula y de hecho una gran parte de mi vida se dedica a la docencia de la ética sin embargo yo creo que lo indispensable es pensar como la ética y la perspectiva ética entra en las organizaciones máxime cuando estas organizaciones atienden a personas que pertenecen a grupos vulnerables me refiero a niños en situación de riesgo social me refiero a mujeres maltratadas me refiero a personas con graves problemas de cognición me refiero a inmigrantes en situación irregular o personas con gran dependencia mi experiencia es que esto es posible que esto es necesario y que además se evitan dos riesgos muy relevantes por un lado la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social se reduce significativamente el nivel de querellas o de batallas legales entre los distintos actores que hay en el escenario y otro elemento muy importante sobre el que se está escribiendo mucho que es que se reduce lo que en el mundo anglosajón se llama the moral distress que podríamos traducir como el estrés moral o la angustia moral que experimenta el profesional cuando se encuentra frente a situaciones que generan una gran perplejidad porque no sabe qué hacer no sabe qué es lo mejor que puede hacer en tal situación para resolver un conflicto de valores entre el profesional la familia el usuario y eso genera cuando uno lo vive a título individual lo que algunos denominan the moral distress o una angustia que tiene que ver con no saber salir de esa perplejidad a título individual por eso la herramienta que se elaboró y que se ha articulado y se ha multiplicado en muchos espacios son los comités de ética que también es verdad que con el tiempo muchos se han convertido más que en comités de ética en comités cosméticos o comités que tienen una pura formalidad pero que no tienen ni fisiología ni realmente son una caja de resonancia de los debates de las discusiones de los casos que se plantean en la vida práctica una gran parte de mi vida profesional la dedico a presidir comités de ética y a lo largo de estos años me dio la ocasión de analizar más de 150 casos de gran complejidad y para mí lo que hay que evitar es la deriva hacia la consultoría individual hay una deriva que observamos especialmente en los Estados Unidos de América que es la transformación de los comités de ética en consultoría individual de tal modo que se presume que un sujeto tendrá la solución mágica a problemas muy complejos donde se introducen muchos intereses y conflictos de valores yo creo que lo esencial es mantener esos órganos de deliberación colectiva interdisciplinar donde se suman perspectivas y miradas distintas y donde se identifica una gran pluralidad de puntos de vista voy a explicar muy brevemente cuál es el mapa que tenemos ahora qué podría hacer un proyecto como el que ustedes están articulando para mejorar significativamente ese nuevo modelo de cuidados que están queriendo desarrollar especialmente aquí en Guipúzcoa el mapa es el siguiente tenemos por un lado comités de ética asistencial el primero que se creó al menos no solo en España sino en Europa fue en el hospital infantil de San Juan de Dios Esplugas de Llobregat Barcelona en el año 1976 hoy ya no hay un gran hospital o una gran clínica que no disponga de este órgano de deliberación para analizar cuestiones complejas que tienen que ver con el cuidado y la práctica terapéutica en situaciones de dificultad comités de ética asistencial los que denominamos con el acrónimo los CEAS luego aparecieron los comités de ética de investigación clínica que sobre todo analizan cómo desarrollar investigación donde hay implicados especialmente sujetos humanos y por lo tanto velar por sus derechos por la calidad de los consentimientos informados por la preservación de los datos personales por todo aquello que tiene que ver procesos de investigación donde a veces se juega con efectos de incluso simulación o engaño para que sean creíbles en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la psiquiatría estos comités de ética de investigación clínica están en los hospitales donde realmente se desarrolla investigación y además son de carácter vinculante los primeros son de carácter consultivo luego aparecieron los comités de ética de carácter nacional y luego de carácter regional que sobre todo asesoran gobiernos en España tenemos el comité de bioética de España en Francia el comité consultatif de TIC y también en otros países como Italia Alemania Dinamarca que se mueven en un nivel macro cuando las cámaras del Senado o la cámara del Parlamento tienen que deliberar sobre legislación donde está implicada la vida bioderecho el legislador generalmente consulta lo que pasa que no tienen un carácter vinculante el caso es que muchos documentos que elabora el comité de bioética de España no acaban ni siquiera de tener eco en los procedimientos legislativos posteriores pero no son vinculantes y luego están los regionales que asesoran a los gobiernos autonómicos en materia que tiene que ver también con la gestión de la vida final de la vida experimentación la novedad son los comités de ética de servicios sociales yo creo que aquí mi recomendación es que es imprescindible hacer esto aquí en Guipuzga hay algunos ejemplos muy positivos de ello en España hay dos uno que se creó en un ayuntamiento que es Medina del Campo existe el comité de ética de servicios sociales y recientemente en la ciudad de Lérida una cosa es el ámbito clínico otra cosa es el ámbito de los servicios sociales donde se atiende a personas en situación de fragilidad o de vulnerabilidad social y económica tanto en ámbito residencial como en ámbito domiciliario aquí los dilemas son enormes son enormes y de una gran hondura pongo algunos sobre la mesa unos tienen que ver con la determinación de la competencia ética del sujeto cuando un niño puede decidir cuando un adolescente puede decidir cuando una persona que está en una situación de frontera una persona que sufre una inteligencia límite o un borderline o una discapacidad cuando atribuimos que puede tomar decisiones o tomar decisiones puede ser terriblemente perjudicial para él o para ella aquí siempre es interesante identificar cómo evitar caer en el paternalismo muy propio de nuestra cultura occidental mediterránea hipocrática o en el autonomismo que decida él aunque él no tenemos ninguna garantía que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y los efectos que tendrá para su vida por lo tanto hay un tema recurrente cuando hablamos de grupos vulnerables que es lo que en el mundo anglosajón denomina ethical competence o la competencia ética a la hora de tomar decisiones otro ámbito donde aparecen debates muy serios la multiculturalidad aquello que nos parece obvio desde nuestra tribu moral nos parece evidente claro resulta que no es ni obvio ni claro ni evidente para otra tribu moral y sin embargo estas tribus morales coexisten en centros de día coexisten en barrios coexisten en ONGs coexisten en residencias y eso genera conflictos de valores muy interesantes y necesarios de resolver para evitar la polarización o la segmentación de estos grupos por lo tanto cómo abordar problemas éticos que derivan de la interacción entre culturas grupos religiosos grupos postculturales moralmente distintos el tema de la distribución de los recursos cuando hay escasez y hay que priorizar lo que en el mundo anglosajón denominan the allocation of resources la distribución de los recursos cuando hay precariedad lo hemos visto con la crisis pandémica y en algunos casos hemos denunciado determinados tics o tendencias ageísticas a la hora de distribuir los recursos priorizando determinados colectivos y marginando otros cuando de hecho el imperativo de la equidad exige reconocer que todos tienen la misma oportunidad y el mismo derecho a recibir los recursos ya pero no hay para todos y hay que priorizar cómo lo hacemos de qué manera lo hacemos qué argumentos ponemos encima de la mesa otro debate que observo que aparece en muchos comités y que en el ámbito de las personas mayores está apareciendo de qué manera que es todo el proceso de robotización de monitorización de los hogares y de la introducción de las denominadas caring machines o máquinas que cuidan en ámbitos residenciales y en ámbitos domiciliarios aquí se plantea un gran debate que son los límites de esta robotización y cómo esta robotización no puede ni debe acarrear un proceso de deshumanización o pérdida de empatía o de incremento de soledad de estas personas todo el debate de cómo esta implementación debe ser regulada por principios éticos fundamentales finalmente mi recomendación es la siguiente yo creo que para evitar que un comité de ética sea puramente cosmético es fundamental tres elementos primero la formación de los miembros una formación que debe ser consistente a partir por un lado de el proceso de toma de decisiones en equipos interdisciplinares lo que en el mundo anglosajón se denomina decision making process el proceso de toma de decisiones pero en equipos interdisciplinares eso no es fácil no es fácil tomar decisiones a título individual pero con otros más complejo máximes y además tienen otras visiones y otras perspectivas pero eso es fundamental formar en eso qué principios se manejan qué instrumento qué habilidades son indispensables para ello yo he visto fracasos estrepitosos en comités de ética precisamente porque entre los miembros faltaban determinadas habilidades o virtudes o cualidades que hacían imposible ese comité donde hay despotismo fanatismo o dogmatismo el comité simplemente se destruye o no existe virtudes como la humildad la flexibilidad el espíritu crítico la capacidad de escucha la capacidad de llegar a acuerdos la capacidad de ceder o la capacidad de argumentar las propias posturas son fundamentales para el éxito de un comité de ética primero formación luego es fundamental y voy terminando en un comité de ética de servicios sociales que los miembros que forman parte de él sean a la vez miembros de ámbitos residenciales o domiciliarios tenga una estructura más tipo red que no sea un comité ajeno a la realidad sino que sea una caja de resonancia de los casos que existen en Francia crearon una fórmula que tuvo éxito que son lo traducimos decir el espacio de reflexión ética en los distintos centros residenciales y el líder de este espacio de reflexión forma parte del comité de ética de servicios sociales de tal modo que forma una especie de esquema araña hay un centro hay sus tentáculos y ese tentáculo no sólo forma en esa residencia sino que además es un canal de comunicación de los casos de la complejidad de las dificultades con las que nos encontramos eso permite que sea un comité arraigado implementado en el territorio y una especie de construcción hermética que elabora textos pero que finalmente no responden a los problemas reales por tanto yo recomiendo vivamente que se cree esta estructura se forme porque puede acompañar todos los procesos que están viviendo y creo que además puede evitar como decía esta angustia que experimenta el profesional solamente frente al problema y además muchas querellas que llevan siempre problemas económicos y reputacionales cuando hay una querella judicial problema económico y luego reputacional el sector tiene mala imagen y eso también lo evita en gran parte la existencia de estos órganos de deliberación y de mediación gracias por la atención muchas gracias Frances por introducirnos la perspectiva ética que cuando empezamos a trabajar bueno propuse a la diputación pensé que era una parte una parte esencial nosotros de ISN estamos analizando la transformación del modelo y desde el principio pensamos que la ética tiene que formar parte tiene que formar parte precisamente por lo que por lo que tú decías una parte esencial además lo has mencionado el término judicialización lo estamos viendo ahora en España la judicialización de todo lo que tiene que ver la parte residencial efectivamente la situación que se está dando con la cantidad de proveedores y la cantidad de personas que tienen que tomar decisiones que están en los tribunales a raíz de lo que ha sucedido con la COVID por ejemplo y abordar esos dilemas morales que surgen por un lado yo cuando empecé en ISN trabajaba mucho la parte de protección a la infancia todo lo que tiene que ver con el juicio profesional el juicio profesional frente a trabajar con los padres y con los niños y el interés del menor por encima de todo pero el juicio profesional al que se enfrentan aquellos que tienen que tomar decisiones por lo tanto creo que es esencial y en particular como en la práctica basada en la evidencia hablamos mucho de utilizar la medicina para avanzar en lo social aquí vemos algo parecido la ética como una parte en la que se ha avanzado en la medicina como la tomamos para introducirlo a la parte social y entonces vemos como lo vamos adaptando en algunos de los contextos a los que hacías referencia como por ejemplo determinación de competencia todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad distribución de recursos ahora la digitalización robotización y efectivamente temas relacionados con lo que vamos a hablar ahora hablamos de que efectivamente deberían ser equipos interdisciplinares deberíamos tener miembros de distintos dispositivos asistenciales y trabajar en red y efectivamente el trabajo en red y la integración entre lo social salud forma parte de los documentos que hemos venido analizando y por lo tanto de nuevo pensamos que era una parte esencial Victoria la palabra es tuya para que nos cuentes un poquito tu punto de vista de lo que tiene que ver con la integración sociosanitaria muchísimas gracias otra vez y es un placer de estar aquí y compartir con vosotras vosotros unas ideas no decimos que tenemos todas las respuestas pero queremos incitaros de pensar un poco outside of the box y con eso voy a continuar en inglés porque me resulta más fácil se trata de pensar en cómo podemos crear un sistema donde tenemos una persona que es apoyada por personas que forman un equipo pero que pertenecen en distintos a distintas organizaciones que forman parte de un sistema voy a mostrarles algunos los desafíos nosotros sabemos que nadie le gusta el cambio las personas no les gusta el cambio llega el año nuevo vamos a plantear unos buenos propósitos pero habremos olvidado esos buenos propósitos a mediados de enero seguramente y si es difícil cambiar a nivel personal pensémonos en lo difícil que va a ser cambiar un sistema o cómo trabajamos con compañeros de otros sectores de otras organizaciones por lo tanto cuando pensamos en esa transición tenemos que pensar en cómo cómo podemos hacer que las personas acepten nuestras ideas por supuesto se ha trabajado mucho en eso en muchos ejemplos muchas pruebas de cómo cambiar un sistema y cómo convertir una estrategia en una práctica sostenible porque la palabra clave aquí es sostenible ha habido pilotos programas pilotos en todo el mundo el 99% de esos programas pilotos no se transfieren luego al sistema porque nunca fueron considerados sobre cómo podrían encajar esos programas pilotos dentro del sistema por esa razón cuando creamos nuestros programas pilotos nuestras innovaciones nuestra experimentación siempre tenemos que tener en mente eso encaja en nuestro sistema actual y si no encaja cómo tenemos que cambiar nuestro sistema para que haya encaje eso es el enfoque de sistema y por supuesto todo tiene que centrarse en las personas ayer escuchamos cómo la educación la formación es clave cómo preparamos la fuerza laboral para poder compartir información colaborar unos con otros si es cierto que necesitamos un currículum diferente para enseñar a la población cómo hacerlo pero eso es cara al futuro y yo siempre he trabajado en las universidades y las universidades son tan flexibles y movibles como el litoral que tienen ustedes es decir tenemos que pensar en cómo preparar cómo formar la fuerza laboral actual y la fuerza laboral del futuro y también se trata de la participación comunitaria de eso hablaré un poco más adelante ustedes ya han hecho un viaje muy largo empezaron en este camino de transformación y de transición pero la pregunta ahora sigue siendo ¿cómo? ¿cómo podemos crear una imagen una narrativa un relato para que la población entienda hacia dónde vamos? como ha dicho Adeline ¿qué es lo que queremos hacer exactamente? ¿y cómo queremos hacerlo? pero más importante aún ¿por qué? porque crear una plataforma ardiendo pues tiene que ver con por qué lo deberíamos hacer por supuesto hay un cambio demográfico y es un desafío pero nadie va a cambiar su comportamiento si decimos bueno estamos envejeciendo y eso ya lo sabemos todo el mundo está envejeciendo tenemos que crear una narrativa un relato que realmente capta la imaginación de la población para que la población lo entienda y quiera formar parte de un movimiento de un cambio creando este tipo de relato esta narrativa eso nos lleva a trabajar con las personas con las comunidades no únicamente con los usuarios sino también con los proveedores de servicios y pensando en las redes de cuidados y eso refleja un poco lo que ha dicho Alfonso aquí nos referimos al estado de bienestar las políticas sociales los servicios sociales pero evidentemente cuando hablamos de los cuidados centrados en la persona y los servicios centrados en las personas a esas personas les da igual que seamos infraestructuras o servicios sociales lo que quiera la persona es un servicio cuando lo necesita y de alguien que realmente le cuide que le atienda así que pensando en las redes de cuidados la integración y la transformación tenemos que pensar en cómo además podemos llevar a otros sectores cómo conectar con otros sectores porque en este momento suena como que estuviésemos construyendo una casa bellísima muy adecuada para el futuro pero tenemos que decir ay vaya lo siento no puede no puede salir de la casa porque nosotros no podemos construir las carreteras porque no forma parte de nuestro cometido no es nuestra responsabilidad así que hay que pensar en cómo construir los parques las calles y cómo cruzar los puentes juntos y eso nos lleva a otro tema importante que es lenguaje en este momento nosotros estamos dando información ofreciendo información es muy importante tenemos que compartir la información pero en los sistemas actuales existentes siempre vemos las redes sociales los titulares todos se comunican los únicos los unos con los otros todos están emitiendo información en twitter publicando información en twitter eso no es comunicación comunicación es el inicio de una conversación y si realmente planteamos la pregunta usted ha entendido la pregunta cómo lo ve usted he dejado esto claro y así el lenguaje es muy importante en este campo cuando hablamos de la personalización la personificación eso describe un proceso pero si a la vez decimos co-creación de servicios centrada en la persona con la persona esto es una manera igual de expresar la misma idea pero de una forma más interactiva y tenemos que ser tener muchísimo cuidado esforzarnos mucho en el tema del lenguaje y también tiene que ver con nuevos sistemas de poder allí hay mucha resistencia mucha ansiedad mucho miedo porque no sabemos hacia dónde vamos puede que yo tenga que ceder algo de mi poder algo de mis recursos algo de mi capacidad de tomar decisiones porque estamos diciendo que tenemos que crear una situación de igualdad para todos es únicamente si todos juegan su papel crearemos un sistema que crea el bienestar para todos esta nueva estructura de poder tiene que reflejarse en el sistema tenemos que alejarnos de las jerarquías de los silos y tener un sistema de cuidados en red y por eso el compromiso del usuario es tan importante y lo sabemos de la práctica tenemos mapas bellísimos con planes maravillosos diseños bellísimos y pero luego buscamos nuestro propio camino lo sabemos de la práctica diaria personal los cuidados sociales y los cuidados sanitarios no son silos individuales hay que compartir información hay que compartir todo cuando creamos nuevos sistemas estrategias y nuevos modelos el tener la comunidad como participante desde el primer momento alrededor de la mesa con nosotros eso ayuda a mitigar muchos problemas y finalmente Adelina nos ha mostrado el proceso de la teoría del cambio este es un ejemplo del aspecto que tendría en la práctica viene de un sistema de Sidney que se llama vecindades y viviendas saludables se inició hace un par de años en el distrito más pobre de Sidney con pobreza intergeneracional generaciones enteras que no terminaron sus estudios mucha violencia doméstica etcétera y un par de personas de los servicios sociales del municipio y del departamento de sanidad se juntaron para decir eso es inaceptable así que fueron juntos a visitar a familias a hablar con jóvenes niños menores para preguntarles qué es lo que necesitan qué es lo que quieren cómo podemos apoyarles cómo podemos crear un sistema juntos y después han descrito en mucho detalle el contexto qué son los factores externos que no podemos cambiar de inmediato pero que tenemos que tener en cuenta qué vamos a meter dentro del sistema y qué vamos a sacar del sistema eliminar del sistema y así tener unos resultados a largo medio y corto plazo bien definidos si se co-crea la teoría del cambio conjuntamente con los proveedores locales de servicios con los usuarios y con la comunidad local todos tienen un interés en que funcione todos nadie puede decir a mí no me han preguntado así que yo no voy a participar no han estado participando desde el momento uno y por eso será más fácil cambiar escuchamos unos ejemplos muy interesantes ayer de los servicios de protección hacia la infancia y cómo eso inspira a personas y lo bien que puede funcionar así que en último lugar antes de pasar la palabra de nuevo a Alfonso la pregunta es qué aspecto tiene su sistema si estamos hablando de un sistema para el futuro tiene que tener un aspecto diferente al sistema actual tiene alrededor de 100 años de edad ya no es adecuado para el siglo XXI ni para los desafíos que tenemos y en este momento estamos pensando en las estructuras y procesos actuales y pensando en los mayores de hoy la generación de mayores de hoy no la generación de mayores dentro de 20 30 años que somos básicamente nosotros así que pensando de una forma más amplia ampliando nuestras miradas pensando en cómo podemos imaginar el sistema el aspecto del sistema del futuro porque tiene que tener un aspecto diferente al sistema de hoy y aquí tienen un potencial enorme porque ya hay tantas personas que han aceptado trabajar en eso lo que estamos diciendo yo creo es que tienen que ampliar aún más la plataforma y hacer que sea todo más específico muchísimas gracias y devuelvo la palabra a Alfonso por bueno sugerirnos e incentivarnos a pensar a pensar de manera a pensar de forma distinta y sobre todo por hacernos también pensar en la importancia de la formación de los profesionales de los profesionales actuales y los del futuro pero de los actuales de los de ahora desde ya y también por recordarnos y también por traernos algunos ejemplos muy concretos el ejemplo de Signy muy interesante que efectivamente nos pueden también incentivar y apoyarnos en el proceso vamos a terminar porque nos quedan unos 15 minutos entonces lo que querríamos es abrir también en caso de que haya algunas preguntas vamos a hacer muy brevemente os voy a mostrar algunas de las propuestas que hacemos que os hacemos en torno a lo que tiene que ver como comité los cinco en conjunto en relación a cómo se puede avanzar lo voy a hacer muy rápido y en inglés para que efectivamente si queréis tengamos 10 minutos para poder para poder hacernos preguntas y y que bueno si tenéis alguna duda en concreto desearíamos claro cuando vemos el libro blanco como he dicho anteriormente ese es el marco verdad así que nosotros sugerimos que desearíamos ver un análisis situacional completo ver cómo los ecosistemas identifican a todas las partes involucradas a todos los actores y por supuesto es muy importante que se mantengan entrevistas con todos ellos para así poder conseguir por ejemplo diferentes análisis de fortalezas debilidades etcétera deberíamos avanzar hacia una teoría del cambio similar a la que hemos presentado para así poder co-desarrollar este consenso respecto al impacto respecto a la visión claro y también para así conocer el camino a recorrer identificando los desafíos pero también los resultados intermediarios y las estrategias que adoptar para lograr el impacto deseado todo ello vinculado a indicadores que nos permitan hacer un seguimiento del progreso con un claro presupuesto y espacio temporal necesitamos garantizar además que tenemos palancas sí necesitamos también quizá un cambio cultural necesitamos también llevar cambios en la formación y la educación para promover nuevas competencias habilidades y poder promover una asistencia domiciliaria que es algo esencial por ejemplo en este modelo la experimentación social y la innovación son muy importantes pero nos queda claro el objetivo principal y es esencial que esta metodología tengamos claro que no es algo separado sino que se integre dentro de la totalidad del enfoque y lo mismo respecto a los cuidados y a la ética la ética debe formar parte integrante y nuestra propuesta es que se cree un comité de ética específico que aborde los dilemas que irán surgiendo en el proceso también creemos que debería ir acompañado de un marco de servicios sociales que establezca claramente por un lado cuáles son los indicadores del proceso muchos de ellos ya desarrollados pero también que establezca claramente indicadores respecto a resultados otra recomendación al respecto vendrá después pero antes deseo de nuevo la idea que sea la elección de la persona teniendo en cuenta la situación personal y que efectivamente sea una residencia sea su casa que sea su hogar eso es lo principal luego por supuesto muchas de las cosas que es efectivamente hacerlo de manera que se respete su dignidad como persona y todo lo que tiene que ver con la atención personalizada el papel de la familia la proximidad la calidad los equipos bien dotados y la colaboración entre disciplinas volviendo al marco en el que creamos el marco cuando hablamos de la calidad tenemos seis recomendaciones la primera tiene que haber una descripción clara del sistema general y algo muy importante también la evaluación para qué va a ser cómo se va a llevar a cabo la evaluación y cómo será después utilizada y además quién llevará a cabo esa evaluación ¿verdad? todo esto tiene que codiseñarse junto con los usuarios de los servicios por un lado y también con los trabajadores y profesionales así como junto con las comunidades en su totalidad familiares etcétera necesitamos ese marco claro no puede ser simplemente un marco único talla única para todos no un marco personalizado algo como lo que ya se ha hecho en Escocia o en Nueva Zelanda hay ejemplos muchas veces hablamos de innovación social ¿verdad? y muchas veces digo ¿en qué más podemos innovar? si ya se está innovando tanto en todo el mundo ¿verdad? así que innovación sí de nuevo para mí ya hay muchísimas innovaciones ahí fuera así que utilicémoslo utilicemos lo que ya existe esa es mi percepción cuarto elemento ahora necesitamos además objetivos nacionales generales pero que después tienen que operacionalizarse tienen que ser identificados en mayor detalle y después necesitamos indicadores para así poder evaluar el progreso y de nuevo necesitamos indicadores de proceso y de resultado pero de nuevo algo clave es que este marco necesita venir a partir de un desarrollo previo necesitamos la legislación y un catálogo de servicios eso es esencial antes de pasar a ese marco de calidad competencias también las competencias son esenciales necesitamos personas capaces tanto de hacer un seguimiento como de además ayudar a los profesionales a seguir avanzando como dijimos ayer no estamos hablando de inspeccionar no 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 se trata de inspeccionar los servicios sino de ayuda de asistir de dar apoyo a lo largo de todo el proceso para mejorar y por último por supuesto todo esto necesita también recursos financieros técnicos y humanos también estas son nuestras recomendaciones y con eso ahora ya desearía abrir las preguntas para el público tenemos 10 minutos antes de finalizar no sé si quizá tenemos un micrófono espero que así sea que podamos ir pasando si hubiese preguntas como digo antes de finalizar esta sesión serán bienvenidas y eso también implica que nuestros colegas y miembros del panel bueno si no hubiese preguntas pues nosotros podemos seguir conversando si tenemos aquí una pregunta bueno muchas gracias por los comentarios y sugerencias y insights sobre el libro blanco y también el el paper sobre el enfoque territorial de innovación simplemente quería hacer un comentario sobre la cuestión de la teoría del cambio yo pienso que si es cierto que al libro blanco le falta una una parte que tiene que ver con un marco mucho más claro sobre dónde estamos y a dónde queremos ir podríamos contar cómo se generó el libro blanco porque tiene un nivel técnico la definición de indicadores de dónde estamos y a dónde queremos ir y esa parte sí efectivamente es un soporte que no formó parte del proceso deliberativo con el que impulsamos este libro blanco pero la cuestión concreta es sobre la teoría del cambio si es cierto que en el libro blanco y de hecho hay una estamos discutiendo este tema que si tenemos una teoría del cambio si hay una teoría del cambio si hay una idea del cambio que que está más vinculada a otro enfoque que tiene que ver con la teoría de transiciones que se parecen que son proxys pero si creo que también es cierto que en el libro blanco no se explica el marco específico donde el cual se propone el cambio y creo que ese es un buen punto entonces a mí lo que me deja como ideas que muy acertadas es deberíamos tener unos 5 o 6 versiones del libro blanco la primera ya la tenemos pues el próximo año deberíamos tener una mejor y así como un proceso iterativo a partir de estas recomendaciones de trabajar más el co-design trabajar más la integración del sistema introducir pequeños quizestadis casos prácticos que muestran cómo cada recomendación funciona y etcétera quizás una idea interesante que me surge en este momento es tener varias versiones del libro blanco al final como el manual de innovación de Oslo el 95 el del 98 el de 2001 y así varias versiones por año que permitan ir incrementando la calidad del libro a partir del proceso participativo y también del proceso de investigación sobre la situación y cómo cambian los indicadores etcétera así que yo me parece que es una buena es un buen insight así que muchas gracias por eso gracias a Javier antes de pasar un breve comentario en respuesta si queréis no sé si alguien tiene alguna otra pregunta algún otro comentario fue allí seamos muy breves para poder asegurarnos y si hay alguien más por favor si podéis levantar la mano ya sabéis que esto es un proceso participativo parte de teoría del cambio teoría de la transición pero en cualquier caso lo que es clave desde nuestro punto de vista es que se tiene que identificar mejor el punto de partida para llegar a un punto donde se quiere ir eso yo creo que es algo en lo que coincidimos y que queremos haceros llegar la importancia de que entendiendo que ha sido un proceso muy importante queremos que haya una mayor claridad donde nos encontramos y donde queremos llegar porque eso es fundamental con independencia del proceso participativo sea teoría del cambio transición u otro que efectivamente puede ser muy válido gracias voy a intentar ser muy breve dinos quién eres también por favor sí María Muñoz ¿de dónde? de Fundación Goyeneche gracias no quería comentar en base un poco a esto que estabais hablando y del cambio y me estaba haciendo aquí un esquemita de un proceso que vivimos parecido y hablabais de que el cambio de primeras no gusta la gente de primeras no le gusta el cambio pero porque el cambio al final es un proceso de duelo y la primera fase de un proceso de duelo es la negación entonces es normal que pasen estas cosas conocemos cómo funcionan los duelos y por lo tanto hay fases y podemos intervenir en cada una de ellas y podría ser interesante en esta primera antes de entrar en la negación la gente estamos en un momento de observación se espera un cambio y por lo tanto estamos en el momento de toma de conciencia en el momento que entremos en la fase de negación vamos a tener que disminuir incertidumbres por lo tanto para cuando lleguemos a eso claramente el libro blanco va a tener que resolver muchas de las incertidumbres las incógnitas y yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber varios modelos del libro blanco varias fases en función de en qué situación del cambio estemos en qué situación del duelo en el momento de la ira tendremos que hablar del coste-beneficio bueno yo creo que en cada momento del duelo del cambio se van a dar distintas necesidades y lo mismo que cualquier proceso de personalización y de duelo pues vamos a tener que ir adaptándonos en el momento ahora mismo sí que estamos en el momento de observación pues hay que aportar mucha más información sobre lo que se espera de futuro para empezar a entrar en el momento del cambio bueno si más quería hacer esa similitud porque a mí sí me ayuda un poco por si le ayuda alguien más muy interesante esa similitud del cambio con el duelo y sobre todo muy interesante que coincidáis en la idea de como decía Javier de tener un documento que efectivamente sea vivo y que se vaya adaptando en función de las necesidades o de esas fases del proceso de duelo similar al de cambio al que tú hacías referencia María no sé si hay alguien más que quisiera intervenir antes de pasar al panel quién querría intervenir qué os parecen estos dos comentarios Victoria es muy importante sí los dos han sido muy interesantes yo no lo mostré porque no quería desalentarles pero este proceso en este proceso es un proceso que no termina nunca es un proceso de aprendizaje continuo por ello sí hay que empezar hay que comenzar a describir las cosas y hablar y discutir y probar y cambiar y formular y reformular las cosas si lo comprendemos como un proceso en evolución y de aprendizaje continuo y también un proceso de toma y de acá pues ya estaremos en la vía correcta pero ese es el motivo por el cual la inclusividad es esencial y el debate es esencial así que estoy de acuerdo claro que sí en la medida en la que lo hagamos más práctico describiendo historias casos ejemplos y creando esos ejemplos y que lo personalicen será más fácil para todos involucrarse con el proceso y en el debate se convertirá en algo personal algo que pueden comprender y algo en lo que pueden involucrarse muchas gracias Victoria ¿alguien desea hacer algún comentario? Adelina sí claro habría en la teoría del cambio bueno es una de ellas pero a mí me parece que es muy importante en términos de generar consenso y es algo muy positivo en mi experiencia aunque a mí me encanta este concepto de duelo ¿sí? del que se ha hablado es cierto que también tenemos otra parte y es el alivio el alivio a la hora de ser capaces de poder avanzar y poder avanzar pero también bueno volver la vista atrás sí yo normalmente he tenido experiencias también en talleres con este tipo de conceptos y lo que hemos visto es que si tenemos una línea temporal larga podemos ayudar podemos liberarnos de las dificultades y limitaciones que tenemos diariamente sí esa línea temporal amplia es muy importante muchas veces empezamos con un brainstorming hablamos de los desafíos de las dificultades y a partir de ahí ya pues llegamos a poder vislumbrar ese futuro fantástico y bueno pero siempre teniendo en cuenta la complejidad que todo eso entraña para mí yo creo que ninguno de estos enfoques son incompatibles entre sí en absoluto no son incompatibles estoy convencida de que habrá diferentes etapas diferentes momentos momentos en los que necesitaremos un enfoque o quizá necesitaremos cambiar de idea claro va a ser un trabajo de transformación y yo creo que ustedes están ya muy bien posicionados la idea de por ejemplo viñetas ejemplos me parece algo muy potente muy poderoso y eso es algo que nosotros también estamos utilizando en este proyecto del Reino Unido donde precisamente vamos a utilizar ejemplos viñetas ejemplos de experiencias de personas en situaciones muy diversas en lugares muy diferentes para utilizarlos como base para analizar el ecosistema de los cuidados y así poder entablar un proceso para codiseñar las soluciones y así ver cómo evolucionar y después cómo ir llevando a la práctica estas diferentes soluciones os animo a ser creativos os animo precisamente a tener ese enfoque sí muchísimas gracias nos estamos quedando sin tiempo bueno nos quedan un par de minutos y desearía dar la palabra francés francés algo que añadir francés no no está bien pues fantástico muchísimas gracias a todos ya a todas les invito a aplaudir a nuestros expertos eso es haceros la la invitación la participación en todo este proceso y confiar en que sigamos trabajando para apoyaros en este proceso que de verdad es muy emocionante y a todos vosotros mucha suerte y esperamos vernos muy pronto muchas gracias buenos días a todos y a todas nuevamente ha llegado el momento de sacar conclusiones para ello en cada grupo de trabajo los miembros de trabajo han desarrollado diferentes aportaciones que se van a presentar a continuación y para ello tenemos a dos personas Elena Costas miembro del consejo o del comité científico y Ander caballero del comité científico también en este caso en primer lugar Elena y Ander hablarán y explicarán brevemente lo que se ha hecho en los diferentes grupos de trabajo y lo que ha dicho el consejo asesor en los diferentes grupos de trabajo a continuación se hablará de las principales lecciones se hablará de las principales lecciones y de todo lo aprendido durante estas dos jornadas así como de las aportaciones que se han sacado de esta de este congreso y eso nos llevará al cierre de este evento por favor Elena y Ander cuando quieran muchísimas gracias ahora vamos a hablar de cada panel vamos a presentar las conclusiones de cada panel el de gobernanza Daniel Inariti nos ha contado muchas gracias y otro bueno los poseo en el primer panel en el de gobernanza Daniel Inariti nos ha contado que Etorquizuna era y que promueve la reflexión a largo plazo evitando una sociedad distraída en el presente las soluciones no dependen únicamente de los gobiernos sino de la implicación de la sociedad en su conjunto la ciudadanía debe asumir que la transformación de las sociedades depende de su capacidad para comprender los problemas los cambios tienen que ser guiados por un liderazgo basado en la garantía de la igualdad en la toma de decisiones públicas y por último nos dice la inclusión de la tecnología a la reflexión sobre el futuro de las democracias es fundamental y no puede ser un elemento ignorado en el panel de gobernanza Diego Muñez ha dicho lo siguiente no se puede enajenar la administración ha de conjugar la especificidad de esos departamentos organizarlas y conectar los distintos niveles el reto está en identificar en cada iniciativa quién tiene herramientas adecuadas uno de los desafíos es también alinear todas esas herramientas para que tengan el impacto adecuado existe el reto de ser competente ante los ciudadanos y entre las propias administraciones por su parte Gilmer Giovanni Castro Nieto nos dice que la tecnología la información la comunicación y la colaboración constituyen un sistema que ha de transformar nuestra sociedad sobre la crisis del liderazgo actual es conveniente desaprender para volver a aprender e instaurar una democracia colaborativa las organizaciones públicas necesitan revisar sus relaciones de control la comprensión de la dimensión ética de las organizaciones sociales surge como necesidad para establecer un nuevo orden basado en la transparencia y el desafío es construir y reflexionar desde la sociedad y el trabajo sobre la base de puntos de encuentro también en el panel de gobernanza María Zubeldia nos dice que es importante encontrar referencias que estén alineadas con los objetivos no se trata de la suma de distintas agendas es preciso unificar el trabajo hacia un objetivo común y al mismo tiempo ser un facilitador para que el modelo sea un éxito el foco de innovación ha de prescindir de los egos importa cómo se miden los progresos sistematizar los procesos de innovación hacia un objetivo bien definido el caos la diversidad y la transversalidad es imprescindible para construir la colaboración para construir el futuro primero hay que crearlo y en el panel de gobernanza también Sonia Ospina nos dice el para qué y el por qué es un acierto del modelo etorkizunar-aikif reemplazar el término reestablecer por reimaginar la arquitectura pública posibilita pensar en un lenguaje que remite al futuro y no al pasado supone un reto aliviar la complejidad con la que el modelo se explica redefinir con sencillez conceptos complejos el liderazgo institucional ha de conjugarse con otro aparentemente más débil el colectivo de abajo hacia arriba de ello depende el éxito de una gobernanza colaborativa es preciso resolver cómo entendemos la idea del poder y el poder compartido cómo este elemento es percibido e integrado en el contexto de esta iniciativa en el panel de los futuros del estado de bienestar Alfonso Lara Montero dice lo siguiente dos conceptos clave la protección social y la inversión social que están interrelacionados específicamente desde la perspectiva práctica el modelo de cuidados en residencia tiene que adaptarse a un enorme cambio demográfico la calidad en los cuidados sociales es una combinación de acceso cobertura y intensidad es clave que todo sea sostenible y financiable y tenemos que saber que los servicios llegan a los que los necesitan y cuánto cuestan el libro blanco son unos cimentos representan unos cimentos sólidos pero tenemos que pensar también en la teoría del cambio Lee Franson dice que hay una falta de datos indicadores en Kipuzkoa que tienen que incorporarse en el proceso los cuidados sociales tienen que encontrarse dentro de un marco muy importante de la transformación del mundo del bienestar social para el siglo XXI cuando miramos la transformación de las políticas sociales tenemos que diseñar los programas incluyendo distintos elementos y Kipuzkoa para eso necesita un marco para saber cuáles son los resultados esperados y cuáles son los indicadores de impacto le impresiona la pasión que muestra Kipuzkoa hacia la innovación social parece falta mayor interacción entre distintos agentes Adelina Comas Herrera afirma que un porcentaje muy importante del PIB se destina a la protección social pero no a servicios sociales tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para ayudar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo es necesario para Kipuzkoa de una estrategia más sistemática llevando a cabo una teoría del cambio de los servicios sociales la teoría del cambio es una herramienta sistematizada que intenta entender cómo y por qué una política consigue crear un cambio medible es una hoja de ruta que nos permite pensar en dónde queremos estar en 20 años y cómo llegar ahí Francesco Torralba nos habla de que hay que invertir en la ética de las organizaciones de las administraciones y de las compañías al introducir esta perspectiva ética lo que hacemos es evitar la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social y reducir la angustia moral que estamos trasladando a los profesionales hay un riesgo de que los comités éticos se conviertan en comités cosméticos para un comité ética funcione es necesario una formación multidisciplinar consistente para la toma de decisiones y una estructura en red anclada al territorio y es necesario también comprender los límites de la automatización y sus consecuencias sobre una pérdida de la empatía y una mayor soledad también en el futuro de las ciudades y el bienestar Victoria Stein dice las personas no les gusta el cambio cuando pensamos en la transición tenemos que pensar en cómo hacer a las personas que cambien sus ideas si el problema si el programa no encaja en nuestro sistema tenemos que cambiar el sistema la información y la comunicación se utilizan los dos conceptos de forma intercambiables pero en realidad significan dos temas completamente diferentes por lo tanto el lenguaje es muy importante la participación comunitaria es esencial porque permite personalizarse y enfocarse en la experiencia del usuario hay que pensar fuera de los lugares comunes y preguntarnos qué aspecto va a tener nuestro sistema en el futuro sostenible donde Javier Hernández nos destaca que uno de los mayores retos es incluir la perspectiva de largo plazo también en la industria y en las decisiones políticas la sostenibilidad tiene que ser una parte integral de la estrategia de las organizaciones no una simple moda o algo que se hace la especialización será la clave de los proyectos estratégicos los centros de referencia tienen que meter a los clientes en todos los procesos saber venderse para que eso se refleje en los resultados y la sostenibilidad de las empresas locales y nos dice también que somos una tierra de innovación de producto pero no podemos abandonar la innovación de productos y la innovación de personas en el panel de economía sostenible Yolanda Martínez nos dice ¿por qué no explorar diferentes mecanismos de inversión público-privada? La inclusión digital de las personas asegurarse a que llegue a toda la población deben cerrarse brechas ver qué servicios se pueden desarrollar La capitalización de la industria creativa en la tecnología digital es un reto relacionado con el talento joven Hay que generar espacios de conexión y movilidad para atraer ese talento joven Jordi Serrano nos dice que la participación de las personas en las empresas es un valor diferencial en el que hay que seguir trabajando El talento digital se lo han llevado las grandes metrópolis pero el capital digital es ahora global y se puede atraer En el mundo digital las fronteras pesan menos El debate del futuro del trabajo está en la necesidad de reciclaje profesional Hay que equilibrar especialización y resiliencia hacer bien lo que haces siendo también capaz de explorar cosas nuevas y hay que encontrar la orientación del territorio con la necesidad de apertura que exige la innovación conciliar lo material y lo inmaterial En el panel de economía sostenible Luis Porto nos dice que sin inclusión y equidad el crecimiento genera pérdida de capital social de cohesión y de aceptación social Sin crecimiento no se puede financiar la transición hacia una economía sostenible ambiental y socialmente No hay que ser complacientes Los factores del éxito del pasado no garantizan el éxito del futuro Los retos de futuro son interdependientes Debe relacionarse el modo en el que se promueve la transición digital con la sostenibilidad ecológica Deben promoverse proyectos colaborativos entre pequeñas y medianas empresas En Transición Ecológica Joaquín Nieto nos habla del conflicto sobre el reciclaje de residuos que ha concienciado a la ciudadanía sobre su importancia Explotar al máximo la monitorización de los indicadores sobre asuntos ambientales La economía circular de Guipúzcoa debe ir más allá del aprovechamiento de residuos Favorecer la reducción la recuperación y la reutilización antes que el reciclaje y la calificación como verde de algunas iniciativas energéticas es controvertida También en Transición Ecológica Jesús Alquésar Sabadí nos dice que la monitorización de datos medioambientales al nivel comarcal y local de Guipúzcoa es un ejemplo Guipúzcoa debe reforzar sus acciones de adaptación a los efectos del cambio climático La transversalidad de los esfuerzos en Transición Ecológica de Guipúzcoa es notable Hay un gran potencial de transferencia europea de las cooperativas de autoconsumo de Guipúzcoa La cooperación institucional multinivel de Guipúzcoa es un ámbito para reforzar Jesús Martínez Linares habla de que Guipúzcoa intenta integrar los esfuerzos globales y locales para hacer frente a la transición ecológica La economía depende de la confianza así como la política por eso Eturkizuna Erkaikiz es una idea imprescindible Los seres humanos necesitamos organizarnos para aprender a colocar al planeta como medida de todas las acciones Es la hora de unir ciencia con ciencia administraciones públicas y ciudadanía alrededor del relato sobre la transición ecológica Y también en este panel por último Ismael Aznar nos dice que son imprescindibles grandes proyectos de impulso a las energías renovables más allá del autoconsumo Los niveles de reciclaje y reutilización de Guipúzcoa son envidiables por otras regiones españolas La regulación de las acciones contra el cambio climático es un reto abierto también para Guipúzcoa Es necesario reforzar las acciones para potenciar la sostenibilidad del sector agrario Y necesitamos el apoyo activo de la ciudadanía para realizar cambios en nuestros estilos de vida En todos los congresos sacamos conclusiones ya que esa es una de los principales objetivos Así la iniciativa de Torquizuna Erax habla de la sostenibilidad La sostenibilidad es fundamental hay que estructurar una estrategia porque tiene que ser la evaluación algo habitual en el trabajo de los agentes implicados Necesitamos más datos más indicadores más información en la administración la transversalidad es una tarea del día a día Los gobiernos tienen que cerrar los desfases sociales El miedo la teoría del cambio nos ofrece lo que necesitamos la protección social y la inversión social son clave sino liderazgo político responsable La capacidad de cooperación entre administraciones es crítica La gobernanza debe construirse sobre bases éticas compartidas y hay que edificar la idea del poder compartido Gobernanza y ciudadanía una cultura ciudadana política eso es lo que necesitamos tenemos que crear una nueva política no se puede impulsar la gobernanza sin crear espacios para la conexión se necesita de la participación de la juventud y es un ámbito de mejora hay que reflexionar con la sociedad tiene que ser una práctica y requiere de muchas lecciones y aprendizaje Así Elena y yo ni todos los demás no quisiéramos finalizar ni clausurar sin mostrar nuestro agradecimiento a todos los miembros de los comités por sus aportaciones y a todos ustedes por participar Muchísimas gracias a todos y a todas y por su contribución y por su participación muchas gracias Muchísimas gracias Idoia y Ander y ahora sí ha llegado la hora de la despedida En estas dos sesiones hemos hablado de tendencias socioeconómicas muy importantes en lo ancho y alto del planeta hemos hablado de la gobernanza del bienestar de la transición ecológica y también del desarrollo sostenible hemos hablado así de las propuestas de Guipuzcoa en esos ámbitos y las hemos analizado Para aprender más sobre el futuro de Guipuzcoa hemos tenido la oportunidad de debatir con personas expertas A todas las personas que han estado con nosotros y nosotras gracias de todo corazón y en especial gracias a las personas integrantes del comité científico Gracias como no a la Diputación Foral de Guipuzcoa a la Universidad del País Vasco a la Universidad de Deusto y a la Universidad de Mondragón A lo largo de estos dos días hemos pensado mucho en el futuro al igual que hacen los vertsolaris esos poetas improvisadores vascos Lo primero que hacen los vertsolaris cuando piensan en sus versos lo primero que hacen es decidir hacia dónde quieren ir cuál es su objetivo Bucaeratikasiz nosotras nosotras y nosotras ¡Gracias! 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 ¡Ay, ese bolillo! ¡Qué bonito ha sido, ¿no? Muchísimas gracias hoy, Ana y Anne. Muchas gracias ambas de todo corazón. Es una tradición centenaria que comenzó en las plazas de los pueblos de nuestra tierra. Comenzaron cantando solo los hombres. Hoy día, en esas plazas, cantan indistintamente tanto mujeres como hombres. Esperamos que este congreso haya sido también esa plaza en la que las personas se encuentran y dialogan. Una plaza abierta a todas las personas que han querido venir o participar telemáticamente. Una plaza para pensar en el futuro de Ipuzkoa. Ese es el espíritu de Torquizunaerakis. Apertura. Diálogo. Cooperación. Y anticipación al futuro. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Afortunadamente, el futuro no tiene fin. Así que, como no tenemos fin, volveremos a encontrarnos a lo largo del camino. Muchas gracias de todo corazón a todos y todas. Esto no es un adiós. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.